Música Odio mi vida, ya no quiero vivir Tú como siempre, frente al espejo Y la casa, hecho un cochinero Quiero acabar con mi vida Mi familia es un desastre Todo empeora No hagas eso, si tienes tantos problemas Ven a vivir conmigo, a casa de mis tíos ¿Qué horas son estas de llegar? Te la vives en la calle Eres un vago Nah, no exageres Creo que Lola tiene la razón Lo mejor sería irme a vivir con ella Música Oye, ¿sabes dónde anda Julia? No En su cuarto no está De seguro se escapó a casa de su amiga Lola ¿Ves? Tú tienes la culpa de que se haya ido No le prestes atención Tú tienes mala culpa Tú la golpeas Y la maltratas Los dos tienen la culpa Nadie nos quiere Ni nos escucha No las vas a pagar llegando a la casa No, no quiero regresar Cállate Toma, toma, toma Para que aprendas Esto no se quedará así Los voy a denunciar al Ministerio Público No, no quiero regresar Y desate No, no deitations Los voy a denunciar al Ministerio Público Oye, ¿qué pasa? No, no de las cosas Creo que en la parte No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no